Hola, la curva. Tiene que estar la cámara ahora, así, como inclinada hacia un lado. Pero bueno. Hoy probamos micrófonos nuevos, cortesía de ADR. Muchas gracias por prestarnos el material. Estamos improvisando. De momento nos hemos puesto sin el micro de diadema. Veremos a ver si no mete mucho ruido, quizá. Aquí se puede enchufar a mayores el micro de diadema. ¡Qué pijadas hay por ahí, de verdad! Ya te digo, pero bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estáis viendo esto. Comenzamos, así decía Logan siempre. Cabecera. Cabecera. Nada, estamos de vuelta ya en la A52, que una vez dije A60. Y lo vas a decir en todos los podcasts de aquí a que acabemos, ¿no? Al fin del mundo. A52, camino de Puebla de San. Habríamos tenido una semanita de descanso porque fue carnaval, así que nos gustaría que nos dejarais en los comentarios si habéis disfrutado de alguna de las fiestas de carnaval, si habéis visto a alguno de los pueblos. Madre mía, la autovía, cómo estáis. Se supone que este es el cacho que estaba parcheado, ¿eh? Eso te iba a decir que era el cacho bueno. Joder. Es nada, que aquí he avistado, nosotros estuvimos por ahí de carnavales. ¿Tú libraste o tuviste algo? Yo he librado. Según dejé las cosas el viernes cuando he llegado de Fuentesauco, las he vuelto a coger el miércoles. Yo tuve carnavales en Villanueva de Val Rojo. Bueno, tuve un ensayo, pero no era de folclore. Los ensayos no cuentan. No era folclórico el ensayo. Y nada, ya estamos caminando de Sanabria y ¿te parece entonces que vamos pasacalles? Lo que tú quieras. Venga, pues vamos a seguir evolucionando en nuestro avance progresivo en la construcción de ritmos del folclore. Y si hasta ahora habíamos ido sumando un golpe, un golpe, un golpe, una corchea al ritmo, desde la garraula habíamos sumado una corchea para llegar al vals, pasábamos de un ritmo de subdivisión binaria a un ritmo de subdivisión ternaria y volvíamos a la subdivisión binaria con el alborada, sumándole otra corchea más al ritmo. En este caso vamos a ver uno de esos ritmos que tiene una pequeña peculiaridad y es que le faltaría un golpe. Cuando nosotros definimos derecha, izquierda, derecha, izquierda, la baquetación o el reparto de las manos, casi siempre la mano derecha va haciendo un ritmo constante, que serían las corcheas dentro del propio ritmo y la mano izquierda va completando con semicorcheas. Sin embargo, en este ritmo, en el ritmo de pasacalles, al menos como lo aplicamos al tambor para la gaita, desaparece una primera mano derecha y se convierte en un puntillo y hay un silencio. Parapampam, parapampam. Atún con pan, atún con pan, decíamos. Yo lo aprendí con me la han tentado, me la han tentado. Sí, yo también. Lo que pasa es que, por ejemplo, a los niños míos no se les quedaba, entonces en atún con pan queda mucho mejor. Luego está el típico de, a mí no me gusta el atún. Bueno, pues... Pues no sé, no pega. Otra cosa, ¿sabes? Bueno, que sepáis si dais la vuelta que Sanabria debe estar súper bonita y súper nevada. Cuando vayamos llegando os avisemos para que la veáis y han echado a las carreteras como si no hubiera un mañana. Sí. Madre mía. Qué salvajada. Pero bueno, todo sea por la seguridad vial. Ya siempre vienen las presiones de las ruedas, los neumáticos revisados, una manta del coche, gasolina recién echada. Y cadenas. Y cadenas o neumáticos de invierno. Aquí arriba os dejo una etiqueta que nunca hacemos con la explicación sobre los neumáticos de invierno y cadenas. Bueno. Spam. Spam. Los que nos veáis nos gustaría que nos contaréis también qué os va apareciendo el formato, porque sí que es verdad que he visto que estos dos últimos vídeos la gente los ha visto menos. A ver si estamos agotando el formato y tenemos que hablar de otras cosas. Que si hay que hablar de otras cosas se habla. Se habla, se habla, sí, sí, sí. No pasa nada. A ver si ahora nos tenemos que dedicar al salseo folclórico. Este viaje, las conversaciones en este viaje funcionan por tramos. Dependiendo del tipo de carretera en la que estemos. Si es la 52 hablamos de unas cosas. Si es la nacional 661 hablamos de otras. Y cuál es la autovía que cogemos de... La de Monta Marta. No me doy cuenta. No, la de Monta Marta. La de Monta Marta. Esa es la 60. Bueno, la que sea. No sé. Pues ahí se habla de otras cosas. Entonces nada, si veis que esto nos gusta, pues cambiamos el sitio donde ponemos la cámara. Y ya está. Veréis otras cosas, hablamos de otras cosas. Pero bueno, 5 graditos ahí. Pasa calles. Atún con pan, atún con pan, atún con pan. Muy importante cuando tocamos este tipo de ritmos. Digamos que los pensamos al revés de cómo son. Entonces hay que empezar con un golpe. Ay, atún con pan, atún con pan. Y tal cual en la bandereta yo creo que no se toca, ¿no? No. Al final terminarías tocando Alborada. Sí, realmente sí. El acompañamiento es el que encaja. Es que si no, no encaja. Ya. O sea, no es que no encaje. Es complicado de hacer. El que sí que podemos compartir es el pasacalles para redoblante. Claro. ¿Qué ocurre? Que donde había esta semicorchea, atún con pan, atún con pan. En el pan. Atún con patacataca. Sofía, le mandamos aquí un saludo. Decía, tócalo más fuerte, tócalo más fuerte, tócalo más fuerte. Entonces cuando llegamos, aplicamos el ritmo de pasacalles más, no voy a decir tradicional, pero bueno, menos... Es que luego definimos el otro. Complementamos ese semicorchea, ese puntillo que había, que era como un silencio, ese puntillo se convierte en semicorcheas. Entonces lo complementas. Y en pan de letra sonaría, pues tal que así, ¿no? Es como la otra vez. Se ve como el volado y luego el taca-taca-tan-tan. Es que me encanta porque la letra de las abas verdes encaja perfecto... Cuatro grados. Encaja perfecto en las boleras de Ferreruela. A ver, muchas encajan perfecto. Todas, todas. La gran mayoría. Claro, y así canciones que se toquen con pasacalles, las boleras de Ferreruela, las abas verdes... ¿Qué más canciones tenemos así con pasacalles, con ese ritmo tal cual? Uy, qué bonito, mira qué maravilla. Me imagino que, por ejemplo, que se parecen un poco a... a las boleras. El corro de Carvajales. Ah, es verdad. Que también sería pasacalles. Eh, coño, espera, y el que no me sale a mí cuál es el... Los titos, por ejemplo... Taran-tan-tiqui-ti-tan-tan-ti-ron. Taran-tan-ti-ron-tan-ti-ron. Taran-tan-tiqui-ti-tan-ti-ron. 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 Taran-ta-ti-ron. Sí, bueno, nos podrían encajar. Y luego ya viene la parte que no me sale el... Pero los titos yo creo que tienen al principio esa parte de ritmo. En algunos supongo que sí ves. Eso se lo tienes que preguntar a los de León, que son los que lo saben. David, respondenos en los comentarios. Vente un día y le hacemos una entrevista. Taran-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Y luego lo que pasa es que también no he escuchado, o sea, ese tipo de ritmo con riscao. Prrr, ram, pan, prrr, ram, pan, prrr. Que eso se parecería más a lo que se hace con la caja. Con el riscao, sonaría tal que así. Sí, los titos yo creo que los titos se tocan así. Lo que pasa es que como en León... Bueno, León en Zamora en todos los lados, pero... Tienen tantas que... Es así, sí, pero justo ahí una corchea por ahí que... Sí, tienen casi más matices que nosotros. Joder, de verdad. Qué estrés. Y mira que nosotros tenemos puntillitas en un montón de cosas, pero... Sí, es una cosa que, por ejemplo, yo me di cuenta el año pasado en el curso de... Con Gaby. De Gaby. Que muchos ritmos yo los tocaba, pero como que me faltaba... Él. Algo. Sí, es como cuando especificas el brincado. El brincado lo hemos hecho en este podcast, creo que sí. Todavía no. Creo que no. Sí, sí. Sí, sí. Si no, porque hemos hecho luego diferencia entre el alistano y el... Sí. Pues... Es como todo. Lo escribes con tresillos, pero no terminas con tresillos. Lo escribes con puntillos semicorcheas, pero no terminas con puntillos semicorcheas. Hay un... Es que tiene esa magia de no ser perfecto. Hay... Hay que escucharlo. Bueno, pues en el caso de aplicar este ritmo de... Madre, tú. Qué bicho. En el caso de aplicar este tipo de ritmos, hay que buscarle ahí el punto. Pero es verdad que en la provincia de Zamora, como ritmos así bailables, construidos con el grupo de semicorcheas, empezando a tiempo y demás. Ahora ya nos vamos a pasar calles con todos los golpes que nos harían en la caja. Pues boleras, lo que es dicho, el corro... Y poco más. ¿Y cuál es la otra que dije al principio? Las abas verdes. Y a ritmo de... A ritmo de pasacalles, un poquito más ligero, serían todos los llanos de la zona de Benavente. Sí. Si lo pasas que estamos justo en la barrera de pas... Bueno, no. Con la caja sí, con pasacalles. Sí, sí. Y luego se cambiaría con una especie de paso doble. Sí, es una... Es... Es extraño también. Sí. Ese ritmo. Para... O sea, lo que son esos bailes. De hecho hay que tenerlo muy en cuenta porque algunas veces se ha grabado los bailes chanos, llanos, de Santa Marta o de... En Charro. Claro. En ritmo de Brincado Listano. Y es que no es Brincado Listano. Además ocurre una cosa y es que el ritmo de pasacalles lo escribimos en 2x4. El ritmo de Charro o de Brincado Listano va en 4x4. Cuando se escuchan las grabaciones de las... Por ejemplo en Santa Marta, no tiene múltiplos de 4 los compases de eso. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si empiezas con el 1 en el Brincado al principio, luego a mitad del ritmo tienes que cambiar, porque no son 4, 8, 12. Claro. Pues tiene, por ejemplo, 10 compases. O 10 pulsos. Entonces no cuadra. Entonces, claro, necesitas equilibrarlo por algún lado. Entonces ahí está el error. Que se ha grabado a veces Santa Marta o Santa Croya con ritmo de Brincado a Listano. Cuando no lo son. Entonces con ritmo de Chano, de Llano, esos serían los pesados, ¿no? No los ligeros, serían los pesados, si no me equivoco. Que nos corrijan también los de Aldeo y Palencia. Sí, porque tenemos información, pero tampoco tanta. Es que siempre me lío entre el ligero y el pesado. Pero el pesado no era la J, ¿no? Sí, es que me lío mogollón. Sí, realmente el pesado debería ser la J. Ah, vale, pues entonces no es pesado esto. Pues tampoco es ligero, ¿no? Es llano, llano, si es que es eso, un baile Chano, un llano. Creo que es un poco más rápido que los de esta zona. Claro. Se toca el ritmo de... Sí, decimos eso, que lo sacamos del pasacalles. Empezamos con el atún con pan, atún con pan, atún con pan, toca lo más fuerte, toca lo más fuerte, toca lo más fuerte, y luego se redobla o se risca y ya está. Sí que es muy importante, muy, 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 muy importante, como al final el pasacalles y la alborada vienen a ser el mismo patrón. Por ejemplo, cuando lo aplicamos para gaita, hay que tener en cuenta, como norma general, que el pasacalles es rápido y la alborada es lenta. Eso es súper, súper, súper importante. ¿Qué me paso yo la hora de percusión con mis pequeños? Que todo lo tocan rápido. Claro, es que además, luego te coges las partituras de gaita y los pasacalles son todo corcheas, por así decirlo, y las alboradas son todos semicorcheas. Claro, le llegas al gaitero, le tocas la alborada al ritmo de la velocidad de pasacalles y se acuerda de tu tía, ¿sabes? Pum, pirum, pum, pum. Me pasó el otro día a mí. Los he puesto a tocar alborada y he tocado la alborada de Sanabresa. Y claro, cuando yo he entrado, cuando he entrado con el último cacho han acelerado todos. Claro, sí, la gaita no acelera. Bueno, es que donde van corcheas tienes semicorcheas, pero el pulso es el mismo. Pero ellos sí aceleraron, entonces me aceleraron a mí. Claro. Claro, es que tú imagínate elborada son la bresa. Además esa parte va super asentada. Como te toques al ritmo que pasa que es pum, 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 pum. Te mueres. Es como tocar parazón en las cuevas a velocidad Doña Urraca. Claro. Saludos para Doña Urraca. Sí, que lo bailan super rápido. Sí, sí, o sea. Pero claro, hay que estar joven para bailarlo rápido Y llevar Y tener hábito de tocar la gaita Para que no se te enreden los dedos Claro ¿Cómo me pasa a mí? Entonces sí, sí En la juventud también va la velocidad Sí, eso es verdad Bueno, yo nunca he corrido en el coche Ni yo tampoco, o sea que Ya pongo todas las manos en el volante Todo el rato, perdona No somos Pablo ¿Qué han hecho? ¿Una casa encima de una cantera? ¿Cómo van a haber hecho una casa encima de una cantera? Entonces se compran todo para allá abajo Bueno, ya nos llegamos por Palacios Otero de Sanabria, que es por donde salimos la otra vez Que no hay que salir Quedan 8 kilómetros para Sanabria Y estamos esperando a ver nieve A ver si se puede que para aquí Se suponía que hoy había Se ha deshecho ya, no vale Yo creo que he quedado de aquel lado de la De la sierra, de la montaña Sí, porque para aquí no hay nada Y cosas así ahora que tengamos en mente De actividades Ay, mañana, domingo Hay no sé qué Del centro de iniciativas turísticas En B No me acuerdo Bueno, cuando veáis este podcast Ya habrá pasado No me acuerdo Hay algo del CIT Pero es que no me acuerdo del pueblo Ah, eh Pero no era hoy Juraría que era el domingo Millar de Ciervos No, Millar de Ciervos está siendo Era hoy En Millar de Ciervos, sí Está siendo la feria de innovación Y asistencia Lo de mañana no sé qué Socialitario No me acuerdo Mañana hay algo del CIT El centro de iniciativas turísticas Pero es que es que no me acuerdo del pueblo Tengo la punta a la lengua Eh... Bueno, pues nada ¿Mañana es? Domingo De día Ah, el 26 de febrero Es que me lo dijeron Pero no me acuerdo dónde era Bueno, sea como sea Como que los que estéis viendo este podcast Lo estaréis viendo todo lo pasado Salvo que esta noche me he de tiempo a editarlo Entonces ya Lo siento, pero no No Sí, señora Gracias, encanto Uy, mira, está medio lloviznando Es verdad, pero en este lado de la sierra no hay... No hay nada Nah Yo creo que es cuando te metes pa' ahí Abierto De todos modos La panda y el cadornelo está abierto No, la panda y el cadornelo La panda y el cadornelo La panda y el cadornelo Maderica Catropos Y yo creo que poco más que contaros del pasacalles Decidnos que queréis escuchar los próximos días Es verdad que nos estamos centrando en ritmos Pero no sé Podemos hablar de bailes Lo que pasa es que demostrarlo dentro del coche Va a ser un poquito más complicado Y eso es más lío Y si el vídeo no fuera en 360 Claro, si el vídeo no fuera en 360 Meter recursos Meter Cachos de vídeo Pues era mucho más fácil Pero es que en 360 es muy difícil Ya, ya Porque es que hay que Hay que editar el vídeo esférico Pero el niño quería el podcast en 360 La próxima vez nos traemos la lista de reproducción preparada en la radio Y la... Y vamos analizando, ¿no? Claro, la ponemos Oye, pues no es mala idea tampoco Y ponemos así el móvil en grande aquí Para que se vea el vídeo de... Ya, ya lo he pensado Lo que pasa es que nunca Como siempre preparamos los temas Como siete meses de antelación O siete minutos, ¿sabes? Siete minutos, sí Esto es como los ensayos de la nota, ¿no? El día antes Igual, igual Por cierto, hablando de eso Tengo que hacer una factura Muy bien ¿Te imaginas que está aquí el coche? Es que antes nos hemos cruzado con la Guardia Civil Hemos parado a echar gasolina Y la Guardia Civil nos ha adelantado ¿Te imaginas que ahora está aquí para la misma Guardia Civil? O sea, nos vamos... No está, no Turnando Vaya Se va a mojar usted un poquito Sí, señora Y nada, pues aquí estamos entrando en Puebla de Sanabria Seguimos sin ver nieve Nos han tangado, Mario Nos lo pintaron Cultural y deportiva leonesa Anda, mira, aquí está la culto Por la tercera salida Nos lo pintaron muy mal Yo pensaba que iba a estar... ¿Qué puedo decir? Todas se me abrió llenas de nieve A ver si las fotos no eran de este año Y la gente nos ha engañado O no eran de aquí O sea, en plan de... Han hecho un bando en Puebla diciendo Chicos, poned todos fotos de cosas nevadas Para que los turistas piensen que están nevados Y vengan todos Y se encuentren con todo seco No, ayer debió ser... Ayer, entonces ayer debió ser... Chunguillo para aquí ¿Y pasa llago? Ya, ya, ya he visto Cómo estaba la carretera No, sí, yo de camino a Fuentesauco Había un montón de nieve todavía En los laterales Ah, vale, pero la carretera no, no No, no, la carretera no Pero es verdad Es que no se ve ni arriba No sé Han echado sal con un helicóptero ¿Te imaginas? Está lloviendo Lloven piedras No, hija, sal Buah, yo tenía el coche de la semana pasada Estaba guapo La rascabas, la sal O sea, la rascabas De que con el dedo salía una capa de... De sal Salga por la tercera salida Esa es Nuestra Señora del GPS Que no tiene nombre Ahora, salga de la rotonda Me hace gracia Últimamente me la llevabas En silencio Ah, ya Es verdad Ha quedado puesta No sé por qué Esta entrada a Puebla es muy bonita Sí Se vende ahí un terreno de 7.000 metros Pues mira, a ver Para poner tu caseto Como esto sea una casa sola Tiene toda la pinta, Mario Madre mía Esto es un palacete No una casa Giro brusco Hazle caso ¿Qué ha dicho giro brusco? Que yo creo que me da más grande Escucha, ha dicho giro brusco a la derecha No, para subir a la cuesta Ah, vale Pero es que pone izquierda No, es que considera que Hacia la izquierda no es un cruce Es la carretera normal Pasen ustedes, señores Así que no os dejan pasar Qué mala gente Estos venían preparados para la nieve, eh Ya te digo Sí, hasta con calentadores Qué bonita esta p*** Hombre, Puebla siempre está bonita Si estuviera 100 kilómetros más cerca Hombre, Puebla Hombre, Puebla